Esta soledad me está matando y no puedo estar sin ti Quiero tenerte a mi lado, muy cerca, muy cerca de mi Quiero sentir tus caricias recorriendo mi piel Quiero probar yo tus besos que saben a miel Y déjame sentir tus manos en mi piel Saber que tú eres mía, mía, mía como la primera vez Te quiero sorprender, un beso en la mejilla y otro un beso recorriéndote la piel Caricia de amor Los jefes del rancho Cuando tú me besas siento algo que no puedo explicar Siento vida mía que estoy soñando y no quiero despertar Y déjame sentir tus manos en mi piel Saber que tú eres mía, mía, mía como la primera vez Me quiero sorprender, un beso en la mejilla y otro un beso recorriéndote la piel Yo quiero amanecer, hacerte mil caricias en tu cuerpo Quiero hacerte mi mujer, tenerte otra vez Estando entre tus brazos vida mía Yo feliz me moriré Yo feliz me moriré